También te lamentan Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Y pues ya estamos de regreso de la rodada que hicimos a Veracruz Fueron 5 días los que estuvimos fuera de aquí Rodando y disfrutando del mar Porque dicen que en el mar la vida es más sabrosa Y como les dejo un video acerca de las bombillas LED Que le pusimos a los cuartitos de la moto Y el faro de Eymiker que le pusimos a la Super Bagheera Aquí les traigo el video de como alumbré en la noche Pero para este video también me acompaña el Super Peter En este momento voy a poner aplausos Porque él también le puso unas bombillas LED Como les mencionó, él me recomendó las bombillas para los cuartos También él le puso una bombilla más grande en el faro principal Y él nos va a explicar de qué se trata ¿Qué tal amigos? Pues ya estoy aquí de nuevo Bueno, yo le puse unas bombillas LED a los cuartos Son un poco diferentes a las que le puso Jesús Trae dos LEDs más creo Estas las compré en el AutoZone Me costaron alrededor de 300 pesos También le puse un LED al faro principal Uno más grande Viene con su ventilador Y tiene tres celdas para sacar la luz Ese lo compré de segunda mano Todo 400 Ahorita lo he visto en Facebook y en otras publicaciones Está como en 500 pesos Y a veces te venden el par por 800 pesos Alumbran bien chido Y bueno amigos, pues les vamos a enseñar más o menos Cómo alumbran en la noche nuestras luces De Lavaguira y de Fantasma Hay una pequeña diferencia entre el LED que le puso él Y el faro Daymaker de LEDs que yo le puse Porque en la moto de Peter En el Fantasma Alumbra como más lejitos Así direccionado Y el Daymaker Alumbra como expandido En una sola línea Y vamos a hacer la prueba Para que ustedes vean cómo alumbran Y se animen Si tienen todavía tu exteno Le cambien a LED Porque ahorra más Alumbra más Y se ve mucho mejor el camino Si conducen de noche Así que vamos a verlo También te la mientan Así es, sí Porque Peter trae sus luces así como super altas Y me la han mentado Bueno amigos ya estamos aquí Nos venimos a una calle oscura Aquí cerca de la casa Para hacer las pruebas Primero vamos a hacer la prueba Con la bombilla de Peter Para que chequen más o menos Cómo alumbra Vamos a hacer como que dos tomas Una desde la perspectiva De cómo ve el piloto Y otra de frente Entonces va primero Fantasma La moto de Peter Primero voy a probar los cuartos Que son con los que por lo regular ando Para que no me la mienten Esos son los cuartos Son los que compré en AutoZone Tienen dos LEDs más que los de Jesús Y ahora voy a poner las cortas de mi bombilla Y es esa Esas son las cortas Y ahorita voy a poner las largas Alumbra media calle Hasta parece este día Como ven Alumbra muchísimo De frente Son las cortas Y ahora van las largas Y ahora van las largas Casi no es mucha la diferencia Es muy poquita Pero si alumbra demasiado Ahora yo voy a enseñarles Las luces de la baguera Primero vamos a prender Los cuartitos Que prenden junto Las bajas del faro Daymaker Se ve así Y esas son las bajas Y vamos a prender las altas Que alumbra un poquito más Como les menciono la diferencia Entre las duxteno y los LED Es impresionante Es demasiada la luz Mucho más poca La energía que consumen Como lo vieron en la moto de Peter La de él Alumbra mucho más Este largo Y esta alumbra Más a lo ancho Ah no manches Oh mis ojos La T es como en triangulito Está chido Y ahora nada más Para demostrarles El poder de nuestras luces LED Vamos a enseñarles Cómo alumbraríamos Si los dos rodáramos Al mismo tiempo Y de noche A ver Ahí van Las bajas Esto es ya la luz Junta de Peter Y mía Y ahora van Las altas 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 yo Como ven Ya los dos juntos Alumbramos Posiblemente Igual que un coche Un poquito más Es impresionante La luz Y pues si vamos a manejar De noche Siempre es importante Tener este tipo de luces Que nos ayuden A ver mejor Para así Evitarnos Algún pequeño accidente Y también Notarnos más A los conductores De autos Que luego vienen de frente Y nos avientan Sus luces Tener con que luchar Contra ellos Nos vemos en el próximo video Amigos No olviden suscribirse Darle like Y dejar sus comentarios Sobre el video Si les gustó O no les gustó Todos los comentarios Son bienvenidos Y los próximos videos Serán de la rodada Que tuvimos a Veracruz Y no olviden Suscribirse a las otras Redes sociales Como Facebook E Instagram Y dejen su comentario Para que les mandemos Saludo La próxima semana Pasen a Chido Y vamos a rodar ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete a los próximos videos!